12 con 33 y se aproxima una tormenta invernal a todo el norte del país y un descenso muy fuerte en las temperaturas. Todo esto viene tan pronto como en las siguientes 12 horas. Así es, espera que hoy por la noche comience a ingresar ese sistema frontal número 34 provocando lluvias fuertes y también un marcado de descenso en la temperatura. Es por ello que mañana ya amaneceremos con lluvia y con estas temperaturas. Así que bueno, si va a salir de casa o va al trabajo hágalo con tiempo el día de mañana y también abrigarse muy bien porque si las temperaturas van a estar entre 4 y 6 grados aquí en nuestra ciudad de Monterrey. Entonces si los cambios son muy bruscos. Muy bien, platícanos entonces todos los detalles. Bueno, nos vamos rápidamente con la información del pronóstico del tiempo y es que aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura continúa muy agradable. El termómetro ya marca 22 grados centígrados con un cielo muy nublado. En esta ocasión el viento proveniente del noroeste en los 14 kilómetros por hora, la humedad se mantiene media, marcando 47 por ciento y la presión en los 10 16 minivares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura solamente se eleve alrededor de los 20 y 22 grados centígrados. Inclusive ya hemos alcanzado la máxima temperatura, pero hoy por la noche vienen estos cambios importantes en la temperatura y es que nuestro cielo comenzará a nublarse y el pronóstico de precipitación aparece en la ciudad de Monterrey. Así que si tiene planeado hacer algunas actividades al aire libre realícelas hoy solamente por la tarde porque ya por la noche comenzará a llover muy fuerte. Esperamos que la temperatura marque 12 grados centígrados y ya amaneciendo el día de mañana con temperaturas muy bajas y con la lluvia en nuestra ciudad mínima de 6 grados, máxima solamente de 13 grados centígrados. Esperamos que ya para el jueves nuestro cielo comienza a despejarse, dejando un cielo soleado despejado, sin embargo continuarán las bajas temperaturas solamente 4 grados centígrados, la máxima de 16 y ya para el viernes la temperatura comienza a recuperarse llegando por la tarde hasta los 22 grados, sábado mismas condiciones y ya para el domingo este sistema frontal dejará de afectar el norte y noreste de la República Mexicana, dejándonos un domingo espectacular con una máxima de 32 grados centígrados. Es por ello que bueno, le recomendamos que se abriguen muy bien para el día de mañana y jueves porque si las temperaturas estarán muy bajas y bueno, para mañana los niños que van a la escuela al momento de la entrada esperamos 6 grados y al momento de la salida solamente 12 grados centígrados para los próximos días. Bueno, esas condiciones continuarán muy frías y es por ello que nos damos a la imagen de satélite para ver lo que está sucediendo en este país y es que el frente frío número 34 de la temporada ya se localiza sobre el norte y noreste de la República Mexicana y al interactuar con la octava tormenta invernal estarán provocando mucha nubosidad y bajas temperaturas sobre el norte, noreste, centro y oriente de nuestro país. Así que bueno, a extremar precauciones, cuídense mucho, inclusive en las zonas montañosas y altas estará la probabilidad de caída de agua nieve o nieve. Así que bueno, esperamos inclusive en Arteaga, en Saltillo, que las temperaturas bajen a menos 6 grados centígrados, temperaturas muy frías, así que hay que recordarles pues a todos que se cuiden, que se protejan bastante porque mañana los cambios estarán muy fuertes. Sí, vaya que sí y es gran parte del norte del país. Fíjate, el Meteorológico Nacional advierte de la caída de nieve y un fuerte descenso en las temperaturas Sierra de Sonora, Sierra de Chihuahua, Sierra de Durango, el norte del estado de Coahuila, la parte alta del estado de Nuevo León y en las próximas 24 horas esta masa de aire frío inclusive se va hasta el centro y el oriente del territorio nacional, así que pues a extrema precauciones. Así es, que salgan con tiempo de su casa y que carguen con el paraguas porque todo el día va a estar muy lluvioso el día de mañana. Y bien abrigados. La pregunta de siempre, queda consideración de los padres mandar a los niños a la escuela. Si usted detecta que la escuela no tiene las condiciones, háganoslo saber, envíanos fotografías, Facebook Monterrey al día, Monterrey, yo en bajo al día y ahorita en un ratito más vamos a empezar a pasar todos los reportes que nos llegan en una escuela en San Nicolás, no que tiene malas instalaciones, pero sí hay ramas tiradas afuera, ahorita les pasamos la foto que nos manda Victoria González. Muchas gracias por su confianza y gracias por mandarnos todos sus reportes, aquí nosotros nos vamos a encargar de hacerlos llegar a la autoridad correspondiente.